Hola a todos, yo soy Adri, bienvenidos a Isla en Nota. En el video de hoy, ya veis que estoy aquí solito otra vez, así que ya sabéis lo que significa. Vamos a hacer otro videito para la sección del Marvel Champions. No es que esto vaya a ser una costumbre, no voy a hacer un video semanal, pero dado que esta semana pasada, el día 22, creo que fue, salieron Angel y Psylocke, pues he decidido grabar un unboxing y haceros un pequeño análisis de cómo considero yo que son tanto las cartas que vienen core de cada héroe, como las cartas extra de aspectos que traen, ¿vale? De analizarlas un poquito de cara a multijugador, como siempre, a ver si son útiles, no son útiles, están bien, si no están bien, si están repetidas, no están repetidas, pues para que podáis tomar una decisión un poco más acertada, si queréis comprarlo o no queréis comprarlo, ¿vale? Luego también, lo que sí que me gustaría hacer es que, dependiendo del feedback que reciba de estos videos, que lo haré cada vez que salga contenido nuevo de Marvel Champions, lo haré, si queréis, puedo hacer, una vez que ya hayamos probado los mazos, y lo hayan retocado y tal, si queréis, y me lo decís en los comentarios, y le den mucho me gusta y estas cosas, os puedo hacer un video más extenso explicándoos cómo he retocado los mazos, cómo han quedado los mazos, qué tal la experiencia con el pre-con, etc. Eso ya, como veáis y como queráis. Y nada, sin más dilación, os he dicho, vamos a hacer un unboxing, que no los tengo ni abiertos todavía, estoy claramente largo deseando abrirlos, y vemos un poquito qué tal, así que ahora nos vemos. Bueno, ya estamos aquí, en la cámara de arriba, para que podáis ver mejor las cartas que vienen, así que vamos a empezar. Vamos a empezar por Angel, que es el que más me llama la atención, la verdad, porque intenta no ver mucho, pero sí que sé que Angel viene en protección, y ya sabéis que a mí protección, aunque no me guste el héroe, las cartas seguro que están muy bien, aunque sea para utilizar las... para el mazo de Keyhole protección, como os comentaba en el otro video, alguna cosilla de esas. A ver si lo consigo abrir. Ahí está. Vale. Es que os he ido un poco todo para estas cosas, ¿vale? Así que os he ido un poquito, no os esperéis. Ahí está. Vale, tenemos por aquí, como siempre, el póster. Echad un mojillo a ver qué tal está. Vale. Aquí tenemos a Angel, con sus alitas y sus cosas, ¿vale? Muy chulo. Como siempre, la portada del propio mazo. Y aquí tenemos el mazo, que es lo que nos interesa. Voy a dejar esto por aquí. Abrimos esto. Vale. Voy a empezar primero separando todas las cartas, ¿vale? Os recuerdo que si no sabíais que Angel es como... es como la avispa y como Ant-Man, ¿vale? Vale. Voy a dejar por aquí... Voy a separar por aquí las cartas, para que luego irás viendo de uno en uno. Y ahora ya os cuento. Vale. Vamos a empezar primero por las cartas cores de Angel. Y luego ya vemos las de aspecto y las adicionales que tienen que traer, ¿vale? Vale. Vale. Por un lado tenemos a... Warren Worthington III. Vale. Tiene 3 de intervención. Curioso. Que esa intervención tiene. Interesante. O sea, que técnicamente... Vamos, técnicamente no. Puede intervenir de alter ego. Muy curioso, muy curioso. Cura uno de ahí a Warren Worthington con una acción límite una vez por ronda. O sea, que te puedes ir curando una vez por ronda, pero no tienes recuperación básica, claro. Ya veremos a ver cómo gestionamos esto, ¿vale? Por el otro lado, nos vamos a Angel y Normal, que son 2-1-2. Ángel de la vida. Después de que juegas un evento aéreo, roba una carta. Él es aéreo y probablemente casi todo será aéreo, ¿vale? Es límite una vez por fase. Pero bueno, esto es... Vino a la protección, con lo cual ya sabéis que podríamos robar una carta. Tanto en la fase del villano como en la fase de los héroes. Esto es muy importante tenerlo claro. Y esto puede estar muy chachi, sobre todo para jugar un mazo de protección en condiciones de eventos de defensa, ¿vale? Y luego, para terminar, tenemos aquí la carta abierta, que es Arcángel, que no tiene intervención, pega de 2 y defiende de 3. Y además tiene aquí un icono de aceleración perpetuo. Esto vamos a tener que gestionarlo con cuidado. Vale, no lo he dicho, pero tiene 12 de vida. Y tiene 6 de mano de alter ego y 5 de las otras dos formas, ¿vale? Ángel de la muerte. Respuesta. La verdad es que es un evento aéreo, implicita ante daño a un enemigo, como el coste impreso de este evento. Límite una vez por fase. Ojo. Ojo, el Arcángel Protección, ojo, que puede hacer mucho daño, ¿eh? Porque aquí son solo dos defensas, aquí son tres. O sea, que vas a intentar estar el mayor tiempo posible en esta forma, en esta identidad. Así que, se pone una pinta. Ahora veremos a ver cómo gestionamos lo de la vida, ¿vale? Vale. Tenemos a Mariposa Mental, que es Sidelog, que es la otra que viene. Uno ataque y una intervención con un daño derivado, 3 de vida y 3 de coste, ¿vale? Después de que Mariposa Mental ataque, si eres Angel, es decir, eres el que está por este lado, te curas uno de vida, a Mariposa Mental, o si eres Arcángel, preparas tu héroe. Interesante. Está muy interesante. Vale, o sea, que interesante, ¿vale? Es muy interesante esto de que poder curarle daño si eres Angel y tal. Esto está muy interesante y te puedes preparar si eres Arcángel, ¿vale? Mucho cuidado con eso. O sea, potencia más todavía lo que es el ataque, que sea un protección y pueda entrar agotado a la fase de héroes, ¿vale? Problema atractivo. Un evento que vale 3. Es aéreo, ataque e intervención, ¿vale? Porque probablemente hará una cosa agota dependiendo de en qué forma estés, en qué identidad. Haciendo héroe, intervención. Si eres el Ángel, es decir, la cara de una carta normal, que ya tienes amenaza de un plan y confunde al enemigo. Si eres el Arcángel, inflige 4 daños al enemigo y atúrdelo. Ahora esto, si lo juntamos con que dice que Arcángel, cuando juegas un evento aéreo, hace tanto daño como el coste, si lo jugamos con esto, vamos a hacer 7 de daño y aturdir a un enemigo por 3 recursos, ¿vale? Ojo al matojo, que aquí se huelen combos chulos, ¿vale? Agilidad aérea, un evento de defensa que también es aéreo, con lo cual estos serán los que podremos utilizar para activar nuestras pasivas en el evento de la fase del villano. Cuando un enemigo ataque, si eres Angel, indiráte los iconos de aumento y las capacidades de aumento y bajas de ataque. Esto está muy, pero que muy bien. Arcángel, te pones duro y ganas represalias para ese ataque. O sea, te pones una carta de estado duro y ganas represalias 1 para ese ataque, que también está muy bien, porque yo sigo diciendo que cuando vayas a defender, lo más normal es que seas Arcángel, ¿vale? Porque tienes más defensa, no por otra cosa. Por 1, ¿vale? Además harías un punito de daño. Más, 1 más por la represalias y sale el villano. Chapo. Vale, Metamorfosis. Otro evento aéreo. Como veis, aquí prácticamente son todas aéreas. O sea, que por fin parece que vamos a tener algo útil que hacer con las cartas con el rasgo aéreo. Metamorfosis. Un evento que vale 2. Cambia de identidad. Luego, si eres Warren Ward 3, es decir, el alter ego, robas una carta. Si eres Angel, quita 2 de amenaza. Y si eres Arcángel, inflige 3 de daño. ¿Vale? Bastante guay. Vale, estos son respuestas, así que si se ejecutan, o sea, si te cambias a Angel o Arcángel, se ejecutará en la identidad destino, no en la identidad en la que estás, ¿vale? Porque primero se resuelve el evento, es decir, te cambiarás y luego al hacer la respuesta será cuando ejecutes lo que sea. ¿Vale? Bien. Vuelo natural. Aéreo intervención. ¿Ves? Otra carta con el rasgo aéreo. ¿Vale? Dos. Si quita 4 de amenaza de un plan. Si eres el Ángel, esa intervención ignora el icono de crisis y la palabra clave patrulla. ¿Vale? Eso está muy bien porque recordemos que Arcángel va a meter amenaza extra, ¿vale? Entonces, quitar 4 de amenaza por 2 eventos está muy bien. Y además, si estamos jugando de... Si somos Angel, que es lo suyo para ignorar el crisis y tal, además robaremos una carta. Así que en realidad es como si nos casase un recurso. Así que está muy bien, ¿vale? Picado de cortante. Carta de héroe. De todas hay dos copias, ¿vale? Que eso no lo he dicho. Las he dejado así un poco... Son dos copias de momento de todas, ¿vale? Picado de cortante. Un evento que vale 3. Ataque aéreo. Inflige 6 daños enemigos. Si eres Arcángel, ganas brutalidad y penetrante. Más los 3 del daño que... Del propio... De la respuesta de Arcángel. Serían 9 puntos de daño con brutalidad y penetrante. Ojo. ¿Vale? Ok. Anatomía, viar. Un recurso. Comodín. Vienen otras dos copias. Respuesta. Después de que gastes una carta para pagar el coste de un evento aéreo, devuelves ese evento a tu mano después de resolver sus efectos. Es decir, podemos duplicar los eventos aéreos. Esto, con los eventos aéreos de defensa y con los eventos de amenaza y de daño, esto va a ser bestial. Pero bestial. Porque en realidad esta carta es como si fueran dos recursos. Porque o bien nos devolvemos el evento a la mano para utilizarlo para otro recurso, o bien lo cogemos para volver a jugar una carta. En cualquier caso, nos está dando una carta extra. Brutal esta carta, ¿eh? Buenísima esta carta. Vale. Industria de Worthington. Tipo... Es acción. No es de alter ego ni de héroe. Coge una carta con el riesgo aéreo de tu pila de descartes. Añádala a tu mano y barájalo. Agotándola, ¿vale? Si tienes a adoptar la entidad de alter ego, robas una carta. Es decir, podemos ir recuperando cartas de aéreo de la pila de descartes para tener un pequeño motor de cartas de lo que nos interesa. Y si estamos en alter ego, nos va a recompensar con robar una carta. Bien. Está muy bien. Estas cartas siempre están bien. Y para terminar, la única mejora que viene, si no estoy correcto. Haciendo héroe. Agota las alas tenorgánicas. Es una mejora que vale tres, ¿vale? Si eres angel, prepárate. Si eres arcángel, reduce en dos el coste del próximo evento héroe que juegues desde tu mano en esta fase. Muy bien. O sea, vas a bajarte tres y básicamente es o un preparar a tu héroe para si eres angel, o reducir en dos el coste del próximo evento héroe. Esto está muy bien. Pero que muy bien. Pero que muy bien. Lo malo que estoy viendo así de primeras con este es que sus cartas no son superpoderes, ¿vale? Así que no nos va a valer la concentración eficaz. Sin embargo, sí que es mutante. Con lo cual, es aéreo X-Force por las dos y cuando es alter ego sí que es mutante. Entonces nos va a valer el gen X, que es un recurso para un evento específico de héroe. Son todo eventos. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco eventos. Por dos cartas por evento son diez cartas. O sea, dos tercios de sus cartas core son eventos. Así que esa carta va a ser entrada obligatoria, ¿vale? Ahora voy a recoger esto y os muestro las que vienen extras, ¿de acuerdo? Ya estamos aquí con todas las cartas desplegadas, ¿vale? Lo que es el mazo llega hasta aquí, que es el conjunto de encuentro de archidémico. Y esas son las cartas extras, ¿vale? Las vamos a ver todo y empezamos por... O sea, las he ido poniendo según venían en el mazo. No he hecho nada raro, ¿vale? Primero, un aliado que vale cuatro, el Ixir, ¿vale? Uno de intervención y uno de ataque, tres de vida. Juga esta carta solo si tu superhéroe tiene rasgos X-Force o Patrulla X. Gracias. Ya empezamos a poder mezclar X-Force con Patrulla X y luego he visto una cosa que me ha gustado mucho también. Ahora vamos, ¿vale? Después de que el Ixir de ataque o intervenga, cura un daño a otro personaje amigo, ¿vale? Este mazo se basa en mantenerte con vida, dado que no tienes una recuperación básica. Así que esta carta está muy bien. Es un poco cara, ¿vale? Yo preferiría meter, por ejemplo, los eventos que venían con Strange, que ahora no recuerdo cómo se llama, que te curas otro daño y hace dos puntos de daño enemigo, pero bueno, aquí está, ¿vale? Siren, otro que vale cuatro, dos de intervención, dos de ataque y tres de vida. Es otro aéreo también y también tiene X-Force. Después de que se iría en ataque, atrulta más birro. Esta está rotísima. O sea, por cuatro recursos poder atrultir tres veces, esto tiene un valor incalculable esta carta, ¿eh? Ojo. Ojo a esta carta. ¿Vale? Sendero de guerra, cuatro de vida, dos de intervención y tres de ataque y sufre dos de daño derivado al intervenir. Tiene cuatro de vida y entra con dureza. Después de que el sendero de guerra defienda contra un ataque, juega de tu mano un evento que tenga una capacidad de acción de héroe pagando sus costes. O sea, que esto nos va a permitir activar con mayor facilidad las pasivas tanto de Angel como de Arcángel si no tenemos eventos de defensa en ese momento, ¿vale? Bien, supongo. No sé qué deciros, la verdad. Esta carta me trae un poco de... No creo que sea tan útil para lo que vale. Además no puedo intervenir. No lo sé. ¿Vale? Habrá que probarla. Vale, aquí tenemos tres copias. Intervención a la haría. Es un evento que vale cero. Cuando un personaje vaya a sufrir cualquier cantidad de daño y de un ataque, agota a un personaje de controles para evitar hasta tres de ese daño. O sea, que gratuitamente y agotándonos, vamos a poder evitar hasta tres de ese daño. Esta carta está muy bien, porque además no es una defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que con las reglas de a partir del 2.0, al no ser una defensa, aunque yo la utilice para defenderme a un compañero, yo solo voy a evitar que sufra ese daño. No es como cuando utilizo ahora el sometimiento, por ejemplo, que es una defensa que reduce el ataque, ese ataque se vuelve contra mí. Esta no. ¿Vale? Y además, os recuerdo que solamente un personaje puede defender, con lo cual, si esto fuera una defensa, no podríamos usarlo para otros personajes. Vamos, o sea, que esta carta está muy chula. ¿Vale? Sí que es cierto que tiene, como costa adicional, tienes que agotar un aero de controles, pero puede ser cualquier aliado, o puede ser tú, porque este mazo tiene varias cosas para prepararte. ¿Vale? Bien. Vigilancia constante. Estas cartas, una que ya teníamos, lo que pasa es que le han cambiado el arte. ¿Vale? Yo esta la usaba siempre que usaba Strange. No recuerdo dónde venía la original, lo siento, pero sí recuerdo que la ilustración era como un tío, algo parecido a Strange, era un hechicero, flotando y con un mundo de fondo, con un planeta de fondo, ¿vale? O una estrella de estas gigantes. ¿Vale? Esta carta ya existe. Son por dos, tienes que ser aéreo obligatoriamente para poder jugarla, y preparar a Satura y quitar a la amenaza del plan principal. ¿Vale? Más herramientas para preparar a nuestro héroe. Muy, muy guapo esto. ¿Vale? Bien. Ah, y esto además nos puede permitir, junto con Sendero de Guerra, ahora que lo estoy pensando, desde que es una acción de héroe, quitar amenaza en la fase del villano para luego estar preparados para defender de nuevo. Interesante. ¿Vale? Supongo que le podemos sacar algo de, algo de, algo de sentido a este hombre. ¿Vale? Provocación. Bueno, es un evento que vale uno. Esta creo que es nueva, no me suena haberla visto. No me suena haber, no sé, pero bueno, en cualquier caso es un evento que vale uno. Es una táctica, el villano ataca, los demás personajes no pueden defender con el ataque, es decir, tienes que comer tú solito, y robas tres cartas. Yo creo que esta carta no es útil. ¿Vale? Estamos recibiendo un ataque del villano, a propósito, o sea, que te puede, igual te mete de cinco, te mete de siete, o te mete de dos, no lo sabes, no sabes el lío que te va a hacer. para cambiar dos cartas por tres cartas. A no ser que en esas tres cartas sepas que va a venir un recurso doble o alguna cosa de esas, no te merece la pena. O sea, te estás recibiendo un ataque para conseguir una carta, porque, ¿vale? Eso tiene coste, ¿vale? O sea, tienes que jugar una carta para pagar el coste, y esta son dos cartas de tu mano para robar tres. No merece la pena. No sé si en algún momento le encontraré alguna utilidad, pero ahora mismo esta carta fuera. No merece la pena. Vale, prestar atención médica. Es un plan secundario de estos nuevos, si no lo conocéis, en la próxima evolución, en la campaña, en la última campaña de Marvel Champions, metieron una mecánica nueva que son los planes secundarios de jugador. Son cartas de jugador normal y corrientes, con la diferencia de que cuando tú la juegas, que normalmente son gratis, la pones como si fuera un plan secundario normal, esta es la amenaza que tienen, dependiendo del número de jugadores, y simplemente hay que derrotarlo como si fuera cualquier otro plan secundario. Solo puede haber un plan secundario de jugador al mismo tiempo, si en algún momento hay uno más, el jugador activo decide cuál es el que se queda. Así lo dice el manual, ¿de acuerdo? Y cuando se derrota, pues se hace el efecto, ¿vale? Los que vienen con la expansión son, pues, busca un arma, busca una mejora, busca un apoyo, busca un aliado, y juega ese tipo de cosas. En este caso, cada jugador cura 5 puntos de daño en total en todos los personajes que controle. Vale, volvemos al hecho de que este hombre no se puede curar, no tiene una recuperación básica. Entonces, evidentemente, estas cosas son muy útiles y estos 5 puntos van a ir para él de calle. ¿Vale? Seguimos. Tenemos aquí el nido del ángel, que probablemente sea la casa de este hombre, pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? Es un apoyo que vale 1, que dice respuesta. Es un lugar, después de que defiendas contra un ataque, coloca un contador de fatiga sobre esta carta. Como alter ego, quitas todos los contadores y curas un punto ahí en superior por cada contador que se haya quitado de este modo. Es decir, volvemos a lo mismo. Tenemos que defender para poder mantener a este hombre con vida y poder curarle con esta carta. A grandes rasgos, esa va a ser la forma en la que vamos a contrarrestar el hecho de que este hombre no tenga recuperación básica. ¿Vale? Vale, seguimos. Es una mejora que vale 1, estrategia de contención. Vincula esta carta a un plan secundario que no sea permanente. ¿Vale? Hay algunos planes secundarios en la campaña, por ejemplo, que son permanentes. Que son... No os voy a decir por qué, pero son permanentes. Respuesta. Después de que un hombre defienda contra un ataque, quita una amenaza del plan vinculado. O bien, dos de amenaza si se le no ha sufrido daño o consecuencia de ese ataque. ¿Vale? Esto nos va a permitir, por ejemplo, limpiar este plan secundario para curarnos súper rápido y nos va a permitir contrarrestar un poco el hecho de que este hombre en modo de arcángel tenga un icono de aceleración. ¿Vale? Esta carta es la leche. Y ya no solo para él, sino para cualquiera. Con esta nueva mecánica de planes secundarios o en realidad en cualquier sitio, porque muchas veces una partida se te desmadra porque te salen tres o cuatro planes secundarios cuando te das con un multijugador. Esta carta es la leche, porque además dice después de que un héroe defienda. Es decir, no solo tengo por qué ser yo ni puede ser una vez por fase. Es cada vez que un héroe defienda. Si el villano hace cuadraques y te las apañas para defender a los cuatro con tu red de protección, vas a quitar como entre cuatro y ocho de amenaza un plan secundario. Por un recurso. Estas cartas son una brutalidad. Brutalidad, chicos. Vale, empezamos con las cartas básicas. Tenemos aquí un bala de cañón, un aliado que vale tres, dos intervenciones de ataque con dos puntos de daño derivado. Cuando bala de cañón vayas a sufrir cualquier cantidad de daño derivado, reduce esa cantidad en X, siendo X el número de cartas con el riesgo aéreo que tengas en la mano. Es decir, puede ser inmortal este tío. Si tenemos más de dos cartas de aéreas en la mano, o sea, dos o más cartas de aéreas en la mano, no va a recibir daño derivado, con lo cual este hombre va a ser inmortal. Y evidentemente este en Angel casi todas sus cartas son aéreo y aquí lo suyo es que vayas a por aéreo, ¿vale? Entonces este aliado está muy chulo. Además es aéreo y X-Force también, así que muy bien. Muy bien. Vale, Amor de Altos Vuelos es un evento aéreo siónico. Este es el team up, o sea, la carta de equipo de Angel con Psylocke. Mariposa mental. Vale, máximo de un amor mazo como ya sabéis. Acción de Ebreo. Busca en tu pila de las cartas un evento específico de superhéroe y ándela a tu mano. Angel y a mariposa mental. Es decir, que por dos recursos si jugamos, si estamos jugando con una mariposa mental o si tenemos a mariposa mental el aliado específico del héroe en mesa, por dos recursos vamos a poder buscar el evento que queramos de nuestro héroe y además vamos a preparar a los dos. ¿Sois conscientes de la brutalidad que es esto? Y que esto también interactúa con esta carta porque es una acción de héroe. ¿Podrías jugar esto para prepararte con esta acción de héroe? Se le estoy empezando a ver cosas a este hombre, sí. Vale. Vale, y es eso. Preparas a los dos y encima coges un evento específico por dos. Esta carta casi casi se paga sola. O sea, cuesta dos recursos pero vas a recuperar uno y además te vas a preparar con lo cual de puta madre. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, seguimos. Aquí tenemos un recurso, ¿vale? Esas te vienen tres copias que no lo he dicho, ¿vale? De los eventos vienen tres, del líder de anángel solo viene uno y de este y de este a lo mejor vienen otros tres, ¿vale? Además solo viene una copia. Vale, el poder del vuelo. El número de recursos generados por esta carta se duplica al pagar el costo de una carta con el rasgo aéreo. Es decir, nos siguen empujando a que este mazo sea solo de cartas aéreo o el 99%. Tiene sentido. El superpoder de Angel era volar, con lo cual tiene sentido, que le vamos a contar, pero está muy bien, ¿vale? Tenemos una carta muy parecida a esta que venía con Cable, que no sé si vendrá con Shylock, que era lo mismo pero para cartas iónicas. Está bien, me parece bien que hagan ese tipo de cosas. Es un recurso y sería como tener hasta seis recursos dobles, que en este no vienen, por cierto, pero bueno, tenemos esto que para el caso patatazo, ¿vale? Muy bien, y para terminar tenemos aquí una mejora que se llama Acrobacia Aérea que vale dos recursos. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo uno por jugador. Cuando un personaje de controles usa un atributo básico, agótala para darle un más uno. Está bien, no es genial, ¿vale? Sí que está bien que te dé un más uno, eso sí que está bien, pero es solamente una vez y estamos concentrando este mazo en que se active, se prepare y ya se active muchas veces, entonces esta carta como meh. Sí, está bien, metes una copia, si te sale la puedes bajar bien, pero no es la divina mapaña, ¿vale? Ahí os lo dejo. Vale, vamos a revisar ahora el conjunto de encuentros de archi-enemigo. Tenemos por un lado la obligación, influencia apocalíptica, es una obligación, ¿vale? Evidentemente, si tienes que adoptar tu identidad de arcángel, coloca dos de amenaza sobre el plan principal, si no es así, cámbiate de arcángel. Y como alter ego, tienes que darle al jugador inicial una carta de encuentro para descartar esta carta, pero es que si no lo haces, no tienes que agotarte y nada de eso, con lo cual está bien, o sea, es cambiarte de alter ego y solo es cambiarte de alter ego y robar una carta de encuentro, pero es que si no lo haces, tiene un icono de aumento, o sea, tiene el icono de que vas a robar una carta de encuentro más, con lo cual es un poco hay que hacerlo. O sea, que bueno, además tenemos herramientas, tenemos herramientas para cambiarnos al alter ego, como ya hemos visto, así que bueno, no es el mayor problema. Arpon es su archi-enemigo, es un bruto meridador, este sale de la campaña también, así como spoiler, uno spoiler sale desde el principio, así que bueno, espero que lo sepáis, es un 1-1 con 6 de vida más un ataque mientras esté atacando a un personaje que tenga rasgo aéreo, es decir, que va a pegar de 2. Cuando hacemos esta carta, descarta, carta, la pregunta superior de tu mazo esta carta es un evento, sufres tanto el año indirecto como el coste impreso de este evento, vale, para tocar las narices. Cada ataque de un enemigo bruto inflige año indirecto, vale, o sea, que no lo puedes defender, sino que tienes que repartirlo y ya está. Después del personaje amigo sufra con cantidad de año indirecto, agótalo. O sea, este plan sí que es duro, vale. El arpón de arpón, que le da más 1, si no está en juego, tienes que sacarlo y vincularlo, o sea, que ojo, ojo al encuentro del archienemigo y si no es posible, gana oleada, no es posible porque se le hace una victoria o alguna cosa de esas, vale. Ok. Después del arpón de ataque, además, sufra el año indirecto. Vale, y tenemos el disparo de arpón que descarta cartas de la carta superior de tu mazo hasta que se descarga de un evento y sufra el año indirecto como el coste de la empresa de ese evento. Si además tiene aéreo, gana oleada. O sea, que es para ir a tope a por angel, vale. Es un conjunto de encuentros bastante jodido, o sea, ojo, es bastante jodido. Vale, y ahora pasamos, ahora vamos a pasar a los encuentros que vienen, o sea, a las cartas que vienen por separado, a las que no son del mazo como tal. Tenemos por un lado bombas fuera, es un evento que vale dos, es de agresividad, agota un personaje aero que controles y elige un jugador, inflige tres daños villanos y a cada desbirro enfrentado a ese jugador. Vale, este está bien, es un evento situacional, pero bueno, es aéreo y está bien, vale, vale por dos recursos y esto está muy bien, vienen de las copias como siempre, está bien. Vale, es una mejora, la de justicia es una mejora, que es aérea, vale, es gratis, vale cero, cuando muestres una interrupción de héroe, cuando muestres un esbirro que no sea élite, agota un personaje aero que controles y descarta esta carta, andola sobre toda esa carta y descártala, luego muestra otra al mazo de encuentros, es decir, es como la típica de, como el típico de mazo de control como puede tener strange o la puede tener bruja, lo que pasa que, pues bueno, tiene que agotar un personaje aéreo en vez de pagar un coste normal. Volvemos a lo mismo de siempre, Angel está bastante orientado en prepararte, vale, así que está bien, está muy bien. Y tenemos aquí formación de vuelo, es una carta que vale cuatro de liderazgo, tiene alianza, es decir, que se puede pagar entre todos los jugadores que se están jugando, eso está bien. Prepara un máximo de tres personajes que tengan en rasgo aéreo, vale, tiene alianza porque los tres personajes no tienen por qué ser del mismo jugador, pueden ser de diferentes jugadores, así que está bien, sin más, vale. Y por último tenemos aquí Vengador horario, X-Men horario, etcétera, 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 vale. Vincula esta carta a tu superhéroe, o sea, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rango X-Force, la vinculas a un personaje amigo, máximo uno por personaje y le da más uno de vida y gana el rango, el rasgo X-Force, vale. Esta es la clica carta que cuando hay un aliado que te viene muy, muy, muy bien para poder utilizar las cosas de si todos tus aliados son de tal rasgo, pues tenemos esto, vale, lo que hay. O sea, yo con estas cartas se pueden hacer cosas chulas, pero, por lo general, no son tampoco extremadamente útiles. Para un mazo de liderazgo que vayas full aliado si quieras aprovechar los rasgos, está bien, si no puedes, sin más, vale. Bueno, y ahora que ya hemos acabado con todas las cartas que vienen en el mazo, os voy a explicar un poco las impresiones que a mí me han dado. El core me ha encantado, la verdad, o sea, el core de Angel me parece, o sea, las 15 cartas propias que tiene me parecen la leche. Está todo, ataca, interviene, además, sus dos identidades están muy definidas, no va a ser como pasaba con la avispa, por ejemplo, o, sí, con la avispa, porque con Edman no pasaba. Las identidades están muy bien definidas, una es para defender muy fuerte y pegar muy fuerte y la otra es para intervenir y hacer cosas de utilidad. Entonces, eso me encanta y las cartas core hacen de todo. Pegan, intervienen, te preparan, puedes cambiar de identidad, que eso tiene muchísimo valor, porque os recuerdo que solo podéis cambiaros una vez de identidad en cada ronda, pero claro, esas cartas no cuentan. O sea, solo podéis cambiaros una vez por la acción de héroe que dice que tú te cambias de identidad, pero con estas cartas sí te puedes cambiar más de una vez. Con lo cual, esas cartas tienen muchísimo valor. Ahora, el mazo de lo que son el resto de cartas, lo que es el aspecto. De las extras no voy a hablar, porque, pues bueno, no tienen mucho que ver, están ahí y tal. El resto de cosas. Me parece que están bien, excepto esta carta de aquí, la Provocación, que es la de que roba estas cartas a cambio de carta que el villano. Yo aquí metería una maniobra agudad, creo que se llamaba. La de que el villano de ataca ya cambio, quitas cuatro amenazas del plan principal, porque vamos a tener en cuenta que vamos a meter amenaza extra porque siempre vamos a tener un icono de aceleración cuando seamos Arcángel. entonces hay que quitar amenazas del plan principal y las herramientas que tenemos, o sea, esta herramienta que es la que tenemos para compensar, la quitamos de planes secundarios, no de planes principales. O sea, es obligatorio que sea un plan secundario no permanente. Entonces, yo cambiaría por eso, ya que me van a atacar y voy a tener que defender que me dé algo más de utilidad que robar tres cartas. O sea, quiero deciros que para rotar el mazo, para rotar el mazo porque necesito una carta en específico y pues no me parece suficientemente útil como para que esta carta antes de este mazo. La probaré igual, o sea, yo siempre juego con el pre-consolo, rara vez lo toco antes de probarlo, a lo mejor para meterle algún evento, o sea, algún recurso, alguna cosa de esas, pero nada, no suelo. Pero yo creo que esta carta no se va a quedar en el final ni de broma. Lo demás, me parece que está en general muy bien. Tenemos un mazo enfocado en cartas aéreas y tenemos recursos aéreos. Tenemos cosas que interactúan con el aéreo que es tener básicamente un aliado inmortal a grandes rasgos. Tenemos para contrarrestar nuestro problema de que no nos podemos curar que es que nos curamos, aunque ya os he dicho que yo lo haría de otras maneras, pero bueno, estas están bien también. Y luego tenemos esta carta que tiene muchísimo valor aunque es tremendamente cara y tenemos esta carta que puede tener valor con el mazo como está, pero que hay que testearla antes de poder declarar si merece la pena o no merece la pena. Por lo demás, está todo genial, de verdad. O sea, me parece que es la leche. El conjunto de encuentros es de lo peor que he encontrado. El conjunto de encuentros archivio es de lo peor que me he encontrado. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal sale todo esto. Así que nada, voy a recoger esto y nos vemos con Scylock. ¿Vale? Bueno, ya estamos aquí con Scylock. Igual está cerrada, igual que Angel, no nos he engañado. Así que vamos a abrirlo. A ver si ahora me cuesta un poquito menos. Vamos a ver el póster, como siempre. que está, la verdad es que nosotros en casa tenemos unos cuantos puestos de estos colgados que están, la verdad es que el arte es la leche. A ver, aquí está. Una pasada. ¿Vale? El diseño de Scylock, no conozco al personaje en sí de Marvel, porque yo no soy extremadamente fan a lo bruto, pero es la leche. O sea, este diseño es la leche. ¿Vale? O sea, soy fan de Marvel, pero no de los cómics y tal. Y si ha salido alguna peli no lo identifico. Así que. Vale, vamos a dejar esto por un lado. Vamos a abrir aquí. Hago la leche. Ahí está. Vale. Ya está por aquí, que no moleste. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a hacer igual que antes. ¿Vale? Voy a colocar las cartas Core y luego vemos las otras. ¿Vale? Viene a Justicia, por cierto, que no lo sabía, pero aquí lo veis. Así que nada, vamos a... Voy a colocarlas y ahora nos vemos. Vale, ya estamos aquí. Vamos a empezar con... Como antes, ¿vale? De izquierda a derecha. Os digo, yo las coloco como vienen y ya está. Yo no le doy nada. Vale, por un lado tenemos aquí a Betsy Braddock. Tiene 3 recuperaciones, un mutante siónico. Preparación de la partida. Vamos a poner en juego los dos mejoras en energía siónica con el cuchillo hacia arriba. Podemos agotar una para coger una carta largo siónico de tu pila de descarte y añadirle al mazo y barajarlo. ¿Vale? Ahora veremos qué son las mejoras, o sea, qué son la preparación, pero bueno. Y por el otro lado tenemos a Maniposa Mental, que es un 1-1-2. Controla de energía siónica. Interrupción. Cuando uses unos atributos básicos de Maniposa Mental, intervención, ataque o defensa, dale la vuelta a una mejora en energía siónica. No es una interrupción obligada, con lo cual no tienes por qué hacerlo. Si las mejoras te interesan cómo están, pues ahí lo dejas. Son un poco flojas las estadísticas, así que probablemente vendrán cosas que nos aumentarán algunas de ellas y vamos a ver qué va la cosa. Vale, aquí estas son las mejoras. Estas son las energías siónicas. Dice que hay que empezar por el cuchillo. Permanente. Son las dos permanentes. Son dos mejoras permanentes. Estas son iguales. Maniposa Mental recibe más 1 de intervención. Es decir, que ya vamos a ser, para empezar vamos a ser un 3-1-2. No vamos a ser un 1-1-2, sino vamos a ser un 3-1-2. Recurso de héroe. Agota el cuchillo siónico, genera un recurso de genio azul como este que aparece aquí. Puedes darle la vuelta a esta carta. Es decir, vamos a tener en mesa dos cartas todos los turnos que gratuitamente nos van a dar dos recursos y más uno de intervención. Ya con esto ya empezamos a ver que este bicho va a estar roto de cojones. Ya solo con esto. ¿Vale? Dice, puedes darle la vuelta a esta carta. Le damos la vuelta. Y son las katanas siónicas. Que es... Ah, está restringida. Interesante. La katana restringida. El otro lado no. O sea, que cuando tengan las katanas tienes que tener cuidado. Si le llevas armas, cuidado como lo gestionas. Mariposa mental recibes uno ataque y sus ataques básicos ganan penetrante. O sea, que va a ser... Puede ser un 3-1-2, un 1-3-2 o un 2-2-2 con penetrante. Muy bien. Y la gota es para generar un puño y le puedes dar la vuelta. ¿Vale? Ya solo con esto ya este personaje va a estar roto de cojones. Porque lo que te da esto no hay ningún personaje que te dé dos recursos gratis desde el principio de la partida. Ninguno. Es como si jugaras con... Ah, bueno, vale. Es que solo tiene... Vale, 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 vale. Que solo tiene 4 cartas de mano. ¿Vale? Tiene 4 y 6. O sea, tiene una menos. Es como si tuviéramos un recurso gratis todos los turnos. Me sigue pareciendo roto, pero bueno, vamos a dejarlo estar de momento. Su aliado específico es Angel. Vale, 3. Un 3-2-2 ataque. Tiene 3 de vida. Después de que juegues a Angel desde tu mano, prepara tu carta de superhéroe. Vale, ya sabemos que Angel es a lo que va a prepararse y a hacer cosas con lo cual cuando lo juegas te lo preparas. Bien, sin más. Nos puede venir bien para esto, para poder darle vueltas a las cartas y tal, a poder defender para lo que sea, pero bueno, de momento, ahí está, está bien. Sin más. Vale, un evento que vale 3, ráfaga de cuchilladas y vienen 3 copias. Ataque psiónico. Acción de héroe. Inflige 2 puntos de daño en un enemigo por cada cuchillo psiónico que tu controles, es decir, que tengas por el lado de intervención, confunde al enemigo de tu elección y por cada katana inflige 2 de daño a un enemigo de tu elección. Ojo. Ojo porque esto puede ser por 3 recursos, 6 puntos de daño, 4 puntos de daño y una confusión o 2 puntos de daño y 2 confusiones. Ojo. Ojo al valor que tiene esta carta. Ojo. Mucho cuidado. Vale, detección mental. Leen otros 3. Es un evento que vale 2. También es psiónico, en este caso de intervención. Quita una amenaza de un plan por cada cuchillo psiónico, quita 2 de amenaza adicionales de ese plan. Por cada katana robas una carta. Es decir, que podemos ser un 3-1-2 que va a quitar 5 de amenaza de un plan por 2 recursos o robar 3, quitarte esta amenaza y robar una carta o quitar una amenaza y robar 2 cartas. ¿Veis a lo que me refería con la carta antes de Angel? O sea, esta carta por 2 nos va a hacer robar una carta, es decir, que se va a pagar a media sola y va a quitar una amenaza de un plan. O sea, 1 o 3 si robas una carta o 1 si robas 2 en cuyo caso se paga sola. O sea, todo es positivo y sin embargo con la otra pagando 1 encima te pegaban para robar 3 cartas. ¿Vale? Para que veáis. Los eventos de esta chica tienen pinta de estar rotisimos. O sea, 5 de amenaza por 2 me parece una brutalidad. Recordemos que el Kishi Resuelta que son 6 vale 3 de amenaza. O sea, perdón. El Kishi Resuelta que quita 6 de amenaza vale 3 recursos. Recordemos. Bien. Tenemos un evento, dos copias en este caso, redirección psiónica. Defensa, psiónico. Cuando veas sufrir cualquier cantidad de daño provocado por un ataque enemigo evita 2 de ese daño. Por cada katana psiónica evita 2 adicionales y por cada cuchillo confunde a ese enemigo. Es decir, que por 2 recursos podemos evitar 4 puntos de daño y confundir al enemigo que nos ha atacado o evitar 6 puntos de daño por 2 recursos. Muy bien. Esta carta está muy bien. ¿Vale? Recordamos que cartas como por ejemplo la esquiva lateral por un recurso te puedes evitar 3 puntos de daño. Está bien. ¿Vale? Es correcta. Esta carta es correcta. Sin más. Vale. Otro evento con otras 2 copias. Sugestión telepática. Psiónico. Cuando muestras una carta al mazo de encuentros son los efectos de cuando se muestra esta carta. Por cada katana psiónica de controles infliges 2 daños enemigos de tu elección. Por cada cuchillo psiónico de controles quita una amenaza de un plan de tu elección. O sea que por 2 recursos vamos a cancelar un evento y además vamos a hacer 4 puntos de daño quitar 2 puntos de amenaza o hacer 2 puntos de daño y quitar una amenaza. Estas cartas son una barbaridad. Pero una barbaridad. O sea vosotros imaginaos el caso más evidente. Os sale una sombra del pasado y tienes esa carta en la mano. No solo no sale el 8 enemigos sino que encima vas a hacer 2 puntos de daño y a quitar una amenaza o 4 puntos de daño o la combinación que corresponde en ese momento. Esto es una barbaridad. Pero una barbaridad chicos. Vale. Rutina de entrenamiento. Acción. Agota la rutina de entrenamiento. Busca en tu mazo una carta habilidad y añádala a tu mano. Baraja el mazo. Si tienes acta en la entidad de héroe descarta una carta de tu mano. Vale. O sea esto es para conseguir una carta de habilidad que imagino que las siguientes son habilidades y ya veremos a ver cómo podemos potenciar esto porque esto tiene tela. Y lo único es que la podemos utilizar tanto alterado como de héroe pero si lo utilizamos de héroe vamos a tener la probabilización de que vamos a descartar una carta de héroe y vamos a cambiar una carta por otra. Vale. Es correcto. Es correcto. Estos apoyos están siendo muy correctos. Vale. Tenemos por aquí una mejora que mariposa mental recibe más una defensa porque sí y después de que lo defiendas puedes descartar entrenamiento de artes marciales es decir eso mismo vale para prepararte es decir es decir podemos tener más una defensa y cuando sea estrictamente necesario porque no deja de ser una mejora y no es respuesta obligatoria podemos prepararnos vale esta carta está bien imagínanos por un momento hablando que es de defensa que le hacemos protección o que tenemos un protección encima de la mesa y esa protección nos pone una armadura vamos a tener cuatro de defensa vamos a hacer un 3-1-4 un 2-2-4 o un 1-3-4 según vayamos queriendo madre mía que bruto que bruto tenemos una mejora otra habilidad entrenamiento psiónico mariposa mental tiene las palabras clave guardia y patrulla respuesta después de que intervengas lo descartas para confundir a un enemigo esta no merecerán toda la pena esto simplemente es dejarla puesta para ignorar la guardia y patrulla vale recordamos que la guardia y patrulla lo que hace es que no podemos o bien atacar al villano o bien intervenir el plan principal así que esta carta tiene un también muchísimo valor depende del encuentro pero siempre está bien bajarla que suele un recurso vale y es una mejora que no es cuestión de que de que vayas a tener que jugarla cada vez y por otro lado tenemos esta mejora de coste 2 entrenamiento con armas que mariposa mental gana represalia 1 represalia 1 porque si porque porque no y después de que mariposa mental ataque descartala para preparar todas las mejoras armas que controles es decir es decir tenemos aquí dos mejoras armas vale que pueden estar agotadas porque nos van a generar dos recursos podemos descartarla para volver a generar otros dos recursos más que brutas esta que brutas esta mujer de verdad o sea es brutísima las cartas core son pero brutísimas o sea vamos a ver como viene el mazo pero esta esta puede jugarla yo creo que con lo que quiera es que te da igual puede jugar con lo que te dé la gana ahora veremos a ver como termina pero de momento ojo vale voy a recoger esto y vamos con las otras cartas bueno ya estamos aquí otra vez ya tenemos aquí todo montado igual que con Angel aquí he puesto las cartas según venían y a partir de esto que es el o sea esta fila de aquí abajo que esto es el conjunto de encuentro de archinemigo es las cartas extras vale vamos a empezar de nuevo según viene el mazo como si lo estuvierais abriendo vosotros vale tenemos por un lado la capitán Britannia es un aliado que cuesta 4 tiene 3 de vida 3 intervención y 3 ataque pero sufre 2 puntos de año derivado al activarse vale sufre menos suño menos suño el capitán Britannia sufre menos suño de daño derivado después de intervenir en un plan secundario o atacar un esbirro es decir que podemos hacer que solo sufra un punto de daño si atacamos a esbirros o a o a venga que yo puedo a esbirros o intervenimos en planes secundarios sin más cuesta mucho para o sea esto está muy roto pero solo son 3 activaciones no sé si merece la pena porque es acondicionado para que sean esbirros o planes secundarios si te sale en la mano y lo puedes sacar y tal te va a ser útil pero yo creo que es extremadamente caro es aéreo por algún motivo vale ok supongo que si quisieras llevar a Angel sería una buena estaría bien tenerlo junto con bola de cañón pero sin más vale aquí tenemos a cifra aliado X-Force 2 de coste 2 2 de vida 1 y 1 después de que cifra ataque implica daño en un enemigo confundido robas una carta vale ya hemos visto que hay varias cosas en este mazo que pueden confundir enemigos y ahora vienen creo que vienen más por lo que he visto así por encima mientras las colocaba así que bueno bien sin más vale golpe contundente esta es una carta que ya teníamos que la han reeditado confundes a un enemigo si además has pagado con al menos un recurso de puño le haces 3 puntos de daño esta carta a ver si estás haciendo un mazo de stun lock que justicia lo hace muy bien con las cartas que tiene pues bien pero yo siempre he creído que esta carta es demasiado cara para lo que hace una confusión por 3 recursos y que tengas que pagar con un puño literalmente para hacer algo me parece un poco bruto en este caso que parece que todo ronda alrededor de que esté confundido el villano o los birros o demás pues bueno pues sí sin más vale está bien vale tenemos aquí el golpe a la cabeza es un recurso y después de que tú realices un ataque básico y infringe daño a un enemigo confunde a ese enemigo si ya lo estaba en vez de eso lo aturdelo vale esta carta tiene bastante más miga de lo que parece porque vienen 3 copias vale del golpe también vienen 3 copias porque las respuestas de héroe tú las puedes ejecutar las que quieras siempre que puedas pagarlas y las ejecutas en el orden que tú quieras esto quiere decir que si yo tengo 2 aquí si yo tengo 2 en la mano puedo jugar las 2 cartas y voy a confundir y aturdir al villano por 2 recursos cuando aquí lo aturdimos o sea lo confundimos por 3 vale veis porque esta carta nunca me ha gustado ok en el peor de los casos es por un recurso haciendo un punto de daño atacando vamos que esta bicha tiene pinta de que vas a poder atacar vas a confundir a un a un esbirro o sea a un enemigo no tiene por qué ser un esbirro o sea lo que hagas daño vale mi punto de comparación tiene muy buena pinta esta carta porque puedes atacar al villano y con 2 recursos si tienes estas 2 cartas en mano vas a aturdirlo a confundirlo es una barbaridad vale tenemos otro nuevo plan secundario este es Deadpool no sé qué hace aquí pero es Deadpool tener una trampa cuando se ve esta carta el jugador que haya derrotado este plan inflige 15 puntos de daño al villano así porque sí además no es un ataque con lo cual va a haber muchas cosas de cuando ataques no se van a disparar porque no es un ataque solamente haces puntos de daño en este caso nosotros si vamos a jugar a 2 o a 3 haríamos 10 o 15 puntos de daño a costa de quitar 6 o 9 de amenaza esto es una barbaridad vale incluso te diría que para un solo jugador que serían 5 puntos de daño es que puede ser fácilmente la mitad o un tercio de vida de un villano normal o sea ojo a este a este plan vale tenemos aquí una mejora que coste 2 aleteo como aletear aletear como una mariposa habilidad otra carta de habilidad con lo cual el entrenamiento que teníamos antes nos valdría ese también es una habilidad que no me doy cuenta de ese detalle o sea que podríamos utilizarla para hacer el combo o sea perfecto juega esta carta poniendo más que abajo del control de cualquier jugador máximo no por jugador cuando un personaje de control se ataque a un enemigo confundido aumenta en una cantidad de daño que ese ataque inflige a un enemigo a ver sin más lo que os decía antes si vas a hacer un mazo de stun lock o de confused lock en este caso es que me suena muy mal para mi stun lock es cualquiera dos cosas está bien pero sin más vale yo entiendo que si hacemos un mazo de confused lock con este con este con silo que pega muy duro y tiene cosas para hacer cosas bastante fuerte yo creo que puede ser útil vale pero bueno además dice un personaje de controles ataque es decir siempre que tú ataques tanto contigo o sea tú como eres como es decir con el tributo básico de tus eventos o con cualquier personaje de controles se le va a aumentar en uno o sea esto también comba con cifra que va a pegar de dos y va a hacer que robamos una carta por ejemplo vale está bien sin más aquí tenemos otro aliado que ya estamos con las básicas que es pit wisdom tiene 4 de vida 3 de intervención con 2 de daño derivado y ataque con 1 3 de vida x force juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo x force después de que resuelvas los efectos denunciados cuando se muestra esta carta de una perfidia cura 1 de daño a pit wisdom vale está bien o sea puedes hacer que pegue que sea inmortal puedes hacer que pegue lo que tu quieras porque le vas a pegar y como le vas a pegar le vas a hacer solamente un punto de daño y luego se va a curar porque normalmente va a salir perfidia la mayor parte del tiempo vale si que es cierto que en este caso dice cuando resuelvas es decir tu no vale cuando se resuelva no vale multijugador te da igual porque se lo vas a hacer tu pero bueno que si está bien está curioso vale tenemos aquí un evento que vale 0 que también es una habilidad o sea que ya empezamos ya estamos contando que hay 3x3 9 y 3 son 12 cartas de habilidad o sea que casi la cuarta parte del mazo es de habilidad de momento o sea que bien fuerza dirigida evento que vale 0 interrupción cuando tu héroe realiza un ataque que tenga una palabra clave a distancia a brutalidad o penetrante ese ataque infringe dos daños adicionales máximo de 1 por ataque recordemos que esta chica cuando ataca con al menos una katana boca arriba pega con penetrante con lo cual le estamos dando más dos puntos de ataque a cualquier ataque que pueda hacer ella bien nice o sea gratis esta carta está bien sin más vale ya os digo para pegar esa chica tiene pinta de que va a hacer un confused lock y intentar quitar la amenaza como pueda con sus aliados y a pegar como si no hubiera mañana habrá que verlo pero bueno vale tiene pinta de que por ahí valen los tiros tenemos aquí la misma carta que ya habéis visto antes del mazo de Angel vale es el team up con Angel es exactamente la misma o sea la misma no es idéntica a la carta luego aquí tenemos otros tres poderes de la mente que esto es la carta que os decía que venía con Cable que el número de recursos generados por esta carta se duplica a pagar el coste de una carta con el riesgo siónico vale sin más ok teniendo en cuenta que casi todas sus cartas propias son siónicas y aquí también tiene la carta esta de altos vuelos también es siónica pues está bien tener estas cosas vale y creo que de momento ya está bueno luego hay algo más por ahí pero no es útil está bien vale aquí tenemos un apoyo del cual se le viene una copia que es el IPAC que es un vehículo de la X-Force juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el riesgo X-Force y dice agota el IPAC y dale una carta de encuentro boca abajo a un jugador para que robe dos cartas o sea podemos robar dos cartas a costa de comernos una carta de encuentro esta carta me parece bastante mejor que la que viene de robar tres cartas a costa de un ataque del de alien angel además es un apoyo o sea que que os voy a decir que os voy a decir es que tiene una pinta que o sea hay que tener cuidado con esta carta porque es un poco como Starlord aquí de coger eventos para bajar recursos y que sea lo que Dios quiera pero oye en un momento determinado esta chica solo tiene cuatro de mano te puede tener seis de mano más los dos recursos a costa de un encuentro te puede dar la partida o sea puede ser que ese encuentro no lo llegue a sobre porque la ganes antes vale luego por aquí tenemos otra carta que es otro apoyo que solo viene una copia vale que vale dos que es el Bunker X lugar X-Force agótalo y elige un jugador cuyo superhéroe tenga atras con mutante vale recordemos que he visto varias ya y no pero ya es que ya se repite así que lo voy a decir recordemos que cuando una carta dice su superhéroe tenga atras con mutante significa que en cualquiera de sus entidades tenga ese rasgo no tiene por qué ser la que tiene actualmente ¿de acuerdo? bien este jugador busca cualquier cualquier carta entre las X primeras cartas de su mazo siendo X el número de planes secundarios que hay en la zona de victoria y añade esa carta a su mano baraja el mazo es decir cualquier mutante puede buscar entre la primera carta del mazo de encuentro si queréis o sea de su mazo propio de cartas una carta y llevas a la mano es decir robas una carta gratis todos los turnos pagando por un apoyo que cuesta dos y que encima te puede permitir elegir en vez de robar una pues depende de los planes secundarios que haya esta carta evidentemente va a tener muchísimo más potencial en un en un mazo en una partida en la que esté Cable pero bueno lo puede llevar cualquiera y que simplemente se active cuando Cable vaya haciendo sus cosas con los planes secundarios así que está muy bien esta carta está bien teniendo en cuenta que mínimo tienes un plan secundario que es el del daño que está aquí y que está fuerte así que probablemente te va a convencer hacerlo pues bueno está bien sin más ¿vale? y luego para terminar con otras cartas que dice el juego que debería llevar Scylock tenemos aquí la telepatía otro siónico superpoder juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rego siónico máximo de una por jugador haciendo héroe intervención es una mejora ¿vale? que te lo he dicho haciendo héroe intervención agota telepatía y gastas dos recursos demente para quitar dos de amenaza de un plan ¿vale? esto esta carta es la típica carta luce que tú estás en un turno de mierda que tus cartas son una mierda o has tenido que gastarlas porque te has descartado al villano porque has tenido que defender porque lo que sea ¿vale? y que en este caso con Scylock puedes tener los dos cuchillos boca arriba que recordemos que nos generaban un recurso demente y agotar los dos para usarlo y agotar esta carta también y que nos quiten toda amenaza vale me sirve está bien ¿vale? dejas ahí la mejora solo vale uno con lo cual tampoco te va a molestar mucho y vas tirando está bien sin más ¿vale? sin más dilación vale y ahora empezamos con su propio encuentro conjunto de encuentros intercambio de cuerpos obligación dar esta carta a ver sibrado como siempre no puedes dar la vuelta a tus mejoras de katana siónica es decir que una vez que pasa katana no puedes darle la vuelta a cuchillo mientras tengas esta carta aquí cuando hacemos esta carta da la vuelta a todas tus mejores energías siónica para dejar boca arriba sus caras de katana siónica y agotarlas o sea no las vas a poder dar la vuelta y como alter ego descartas una carta siónica para descartar la obligación en ambos casos se descarta la obligación no sale de la partida esto es una putada como una casa sobre todo jugando multijugador porque siempre vas a rotar el mazo por lo menos una vez así que es probable que te coman las obligaciones más de una vez esto es una putada como una casa vale su su archidemigo es quimera que también instale la expansión o sea la última expansión también está uno de planificación uno de ataque cinco de vida a ver si es un meredador también cuando quimera se active contra ti recibe más x más x para esa activación x es el número de recursos de genio azules que hay entre las cartas que controlas ojo ojo que esto puede ser algo duro vale un plan secundario que cuando se muestra esta carta coloca una amenaza sobre esta carta por cada mejora que haya en juego esta también es dura porque al final la mayoría de los mazos se construyen sobre las mejoras vincula esta carta a tu superhéroe cuando ataques a un enemigo nombran un tipo de recurso y luego descartan la carta de tu mazo si esa carta no tiene un recurso el tipo nombrado el objetivo es que pasa a ser un personaje amigo de tu elección y se descarta esta carta es decir vas a pegar a otra persona si te equivocas nice perfecto es maravilloso cuando se muestra esta carta sufres de x de daño indirecto siendo x el número de recursos azules que hay entre las cartas que controlan si x es cero esta carta gana oleada daño indirecto porque jaja perfecto y esta es igual que encima no había leído que en un momento elige entre gastar un recurso azul lo bien confundido de superhéroe vamos es maravilloso es maravilloso esto es maravilloso chicos vale esto es el mazo de xiloc ahora vamos a pasar a las cartas estas que vienen tenemos por aquí por un lado un ataque siónico disparo disparo siónico vale 2 juega solo si tienes el riesgo siónico haces 4 puntos de daño enemigo con a distancia vale esto nos va a combar con la fuerza dirigida por ejemplo si la lleváramos a agresividad así que podrían ser 6 de daño porque tiene a distancia por 2 muy bien muy bien vale en general está muy bien o sea el valor el valor de la carta con lo que te da está muy bien luego tenemos como aliada a dominó chavales dominó es la otra heroína que venía en en la caja de expansión la última vale venía en cable y dominó tiene un triuncio de ataque 3 de vida cuadrilla después de que usen los atributos básicos de dominó intercambia una carta de tu mano por la primera carta de la parte superior de tu mazo es la habilidad de dominó vale dominó en su en su habilidad básica o sea su pasiva de héroe es esto puede intercambiar la primera carta de tu o sea una carta de tu mano por la primera carta de tu mazo vale guay está guapísimo esto vale además de esta está súper chula vale luego tenemos una siónica verde vale mazo siónico vale 2 juega esta carta solo si tiene el recorso siónico después de que defiendas contra un ataque enemigo inflige 3 puntos de daño a ese enemigo y atúrdelo hostias hostias que bruto es esta carta esta para cable para me imagino que le quiero hacer yo de protección va a ser la leche esta carta pero la leche vale cable no tiene siónico de base pero cuando derrotas la pruga del tecnovirus vas a tener siónico vale o sea cuando la pruga del tecnovirus está en la zona de victoria tienes siónico y por eso tenemos la telequinesia que es lo mismo que la telepatía pero para ataque vale gastas 2 recursos de genio para hacer 3 puntos de un enemigo igual yo lo que haría de hecho sería llevarme una década lo que pasa es que el problema es que son recursos las dos pero bueno llevas una década y lo que necesitas tienes que hacer daño porque haces daño necesitas quitar la amenaza o quitas la amenaza sin más vale ya hemos acabado con el mazo de esta señora que me ha parecido en general creo que mariposa mental va a ser uno de los series más rotos que ha habido en Marvel Champions hasta ahora vale en lo que a mecánicas y performance se refiere simplemente porque puedes hacer con ella lo que tú quieras lo que tú quieras quieres pegarte ponen las katanas que son dos armas restringidas y tienes dos recursos de puño gratis para hacer la agresividad y va a ser la leche si quieres intervenir pues te pones vas siempre con los dos cuchillos que puedes quitar te van a dar recursos azules y luego cuando jueguen tus cartas vas a quitar más amenaza o vas a robar cartas ¿qué quieres? ¿qué quieres ir a protección? no pasa nada pasa protección porque te vas a defender de tres todos los turnos te pones la armadura y vas a defender de cuatro ¿vale? y con los eventos es que no te van a toser es que no te van a toser y además vas a tener no uno sino hasta tres recursos para poder jugar las cartas de eventos de defensa es que es absurdo es absurdo no es la más no son los eventos mejor más idóneos ¿vale? pero así es absurdo y si aquí te va a liar bueno ya sabéis que ya os dije que yo el liderazgo creo que va bien con todo el mundo así que pues ahí lo que está muy bien lo que son las cartas de lo que son las cartas del resto ¿vale? estas que están aquí las de aspecto a ver hay cosas y cosas ¿vale? por un lado tenemos esta tendencia que parece que hay ahora a que te va a penalizar por utilizar los aliados para intervenir en el plan principal o para atacar al villano ¿vale? esto no sé si no sé si lo sabéis pero aún no os lo cuento en la expansión Cable viene al liderazgo y trae una carta que si todos tus personajes son X-Force vas a no sufren daño derivado al intervenir contra planes secundarios y además tienen más uno de intervención cuando intervienen contra planes secundarios ¿vale? entonces si lo juntas con esto o que te la jueguen o lo que sea el capitán britániano porque no tiene no es X-Force necesitarías una carta que hemos visto antes de que venían con Angel pero bueno te da un poco más o menos igual no sé es que no me termina de convencer del todo me gustaría que mis espirros pudieran hacer del todo en el caso de Cable específico si me convence porque Cable al final lo que va es a sacar planes secundarios para poder derrotarlos y que sus cartas sean más poderosas por ahí me parece perfecto pero aquí no me termina de convencer por otro lado tenemos un mazo de intento de Confuse Lock pero yo creo que se queda un poco corto ¿vale? porque a ver vamos a ver si es que yo igualmente era mal puedes confundir a un enemigo con tres cartas esto es amenaza o robar cartas confundir a un enemigo con cinco y con seis o sea tenemos solo seis cartas que nos van a permitir confundir al enemigo bueno siete o sea nueve y doce ¿vale? solo tenemos doce cartas que nos van a permitir confundir al enemigo entonces a mi me parece un poco hardcore esto de que intentar hacer un Confuse Lock es lo que todo se base en atacar a confundidos para que te hagan cosas o para robar cartas o para no estaba la otra no estaba la otra carta aquí o para que hacer más daño me parece un poco hardcore ¿vale? yo este mazo sí que lo tocaría y bastante duro además probablemente le metería más aliados algo que sea útil y le metería algunas cartitas de de amas antiguas para hacer un Confuse Lock en condiciones ¿vale? yo el mejor mazo de Confuse Lock que he hecho en la vida ha sido con Venom pero bueno que con esta yo creo que también tiene tiene números pero no como está hecho ¿vale? así que pues eso eso es lo que yo opino de esta chica de Angel ya lo he contado un poco por encima me gustan mucho las cartas que vienen de protección me gusta mucho Angel como tal yo lo voy a probar primero Angel sabéis que a mi protección me flipa y además creo que tiene todo para ser un protección divertido y bueno o sea eso de tener que lidiar con el Arcángel que es con el que de verdad vas a defender lidiando con la amenaza que probablemente cuando toque el mazo de Angel también le meteré la carta antigua esta que era difícil de matar creo que se llamaba que cuando defendías en un friazaño podías agotar hasta 3 cartas las 3 mejoras que tenías para quitar amenaza y va a ser va a ser ese mazo va a ser la leche pero la leche pero bueno ya os iré contando como van las cosas y nada ya está ya no hay más cartas ya no os puedo contar una más así que volvemos para arriba y ahora nos vemos hasta ahora bueno ya está aquí el vídeo de hoy ya esto es lo que viene en todas las cajas y es que ya no hay mucho más que contar así que ya sabéis si os ha gustado darle a like y suscribiros y dejar un comentario con vuestra opinión con como decía al principio del vídeo si queréis que os haga un análisis un poco más extenso del mazo de cómo lo voy a cambiar o si lo voy a cambiar o cuando lo he probado que tal me ha parecido etcétera me lo dejáis ahí también tenéis siempre en la descripción los enlaces a las redes sociales que avisamos siempre que vamos a subir un vídeo y subimos algo de contenido por ahí y nada nos vemos en el próximo chao chao